1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Esa beba está buscando de mi mamá Me empieva de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo que ser, no me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa represa Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarla aquí tengo la pieza Si voy despacito, quiero girar tu juego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cueldes si no estás conmigo Despacito, quiero girarte a besos despacito Tu mano parece un laberinto Hacer de mi cuerpo a tu ruido a los gritos No llores, amiga, no llores No llores Ok Para que mi cello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito No llores a mi muerto No llores a mi muerto No llores a mi muerto Para que tu ruido a todos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Tocito a poquito ¡Un falso! ¡Un falso! Es tu apellido Despacito Palmas Palmas Quiero que me vean un set Que estamos en el cuello Quiero que me vean un set Esquiles Son, sí Ya, ya Yo quiero, quiero, quiero Más chicas Y yo quiero enojado Y yo quiero enojado No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aprende-te y lo pasturá Sigue el tutorial Let me see it do it Xalí Let me see it do it Ag과�amos Mulcha, mulita Mulcha, mulita Bila Tira V sensory Afer Pop it, drop it like it Pop it, drop it ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ok! ¡Woo! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué sal阵otras! ¡Vamos!